Sube tu testosterona y potencia masculina, solo cuatro ingredientes. La testosterona, más allá de su función en la formación de características masculinas, desempeña un papel clave en la densidad ósea, el crecimiento muscular y la fuerza. Desde que ciudad nos estás viendo, cuéntanos para saludarte en otro video. En el ámbito deportivo, la testosterona se ha destacado por su capacidad para aumentar la proteína y promover mayor masa muscular. Muchos atletas se concentran en mantener niveles elevados de esta hormona. La alimentación desempeña un papel crucial en mantener niveles óptimos de testosterona. Por eso, te enseñaremos cómo preparar un batido para aumentarla de manera segura. Estos ingredientes combinados harán que tu potencia se recupere y te sientas con mucha más energía. Vamos a la receta principal para que tu potencia y testosterona vuelva a los estados habituales de un hombre de verdad. Para empezar tomaremos el jengibre, de esta raíz solo vamos a necesitar unos 3 centímetros. El jengibre ha sido objeto de estudio en relación con la testosterona y se ha sugerido que puede tener efectos positivos en su producción. Una vez tengamos el jengibre vamos a pelarlo de su piel. Algunos estudios han demostrado que el jengibre puede influir en la mejora de la función testicular y en la estimulación de la producción de testosterona. Se cree que el jengibre ayuda a reducir el estrés oxidativo en las células, lo que puede beneficiar la salud general, incluida la salud testicular. Cuando lo tengamos pelado, medirá aproximadamente medio pulgar, lo suficiente para hoy. Esto lo vamos a cortar muy bien. Un estudio en animales encontró que el consumo de jengibre aumentó los niveles de testosterona y mejoró la actividad de las enzimas antioxidantes. Este ingrediente reduce el estrés oxidativo en las células y se ha relacionado con un aumento en la producción de la hormona masculina y la regulación del flujo sanguíneo. Una vez cortada agregamos esto a la licuadora como lo estás viendo. Ahora pasemos a la banana, una fruta ideal para hoy. Vamos a empezar por pelarla. Esta fruta, rica en potasio y complejo B, está asociada con la producción de testosterona. Un estudio con ciclistas estableció una correlación entre la banana y el desarrollo de esta hormona masculina. Una vez pelada la vamos a cortar en trozos. Además, el potasio es esencial para el funcionamiento adecuado de los músculos y puede ayudar en la salud general, lo que podría influir indirectamente en la producción hormonal. Estos trozos que estamos cortando los vamos a agregar a una licuadora. Contiene varios elementos que se asocian con la salud hormonal masculina y la potencia, aunque su impacto directo en los niveles de testosterona puede ser limitado. Pasemos ahora a las almendras. De estas almendras solo vamos a tomar dos cucharadas. Se consideran un afrodisíaco y se ha demostrado que aumentan la líbido, sugiriendo una relación entre sus propiedades y la testosterona. Las almendras podrían contribuir a la reserva de esta hormona para su disponibilidad cuando sea necesario para músculos y huesos. Estas almendras las vamos a cortar para facilitar su licuado más adelante. Las almendras son ricas en ácidos grasos saludables, que son importantes para la producción de hormonas, incluida la testosterona. Además, contienen zinc, un mineral esencial para la función testicular y la producción de testosterona. Este ingrediente es ideal si se quiere aumentar la salud prostática y el aumento en la líbido. Esto fue lo que obtuvimos de las almendras ya picadas. Ahora es momento de agregar todo esto a la licuadora. Con esto dentro de la licuadora nos queda faltando el último ingrediente, la leche. La leche, rica en calcio y vitamina D, puede aumentar los niveles de testosterona. Esta vitamina ha mostrado reducir el riesgo de deficiencia de testosterona. Para hoy simplemente vamos a necesitar este vaso que ves en pantalla, así que procedamos a agregarlo a la licuadora. La vitamina D, presente en la leche, ha mostrado tener cierta relación con la salud hormonal, incluida la producción de testosterona. Estudios han sugerido que niveles adecuados de vitamina D podrían estar asociados con niveles normales de testosterona en hombres. Ahora es momento de tapar y licuar este potente y delicioso batido. Lo tienes que probar. Una vez tengamos nuestro batido de esta consistencia es momento de servir. Este batido se puede tomar después de un exigente esfuerzo físico o para el cansancio. Sentirás como toda tu energía masculina vuelve en grandes cantidades. Si tienes problemas de testosterona es ideal como ayudante de tu tratamiento, no te arrepentirás luego de hacerlo. Si deseas puedes agregar miel, solo una cucharada por cada vaso. La miel puede tener propiedades antioxidantes que podrían indirectamente beneficiar la salud testicular y la producción hormonal. Aunque yo por ahora lo voy a dejar sin endulzar. Comparte este contenido con las personas que puedan estar sufriendo de la próstata y no olvides darnos un me gusta. Es muestra de tu apoyo al canal. Gracias por vernos. Te deseamos buena salud.